Nuestro país para contarles que esta madrugada estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal tomaron el local central de esta casa de estudios ubicada en la avenida Nicolás de Pierola en el cercado de Lima. A través de un comunicado los estudiantes señalaron que se encuentran en contra de las medidas tomadas por el decano de la facultad, Carlos Vicente Navas Rondón. Algunos puntos de sus reclamos son la poca participación respecto a la contratación de docentes y según ellos el engorroso proceso de matrícula que se viene efectuando en el presente año académico. Queremos que se logre resolver por medio del diálogo, Papu, y no tengamos que ver en esta universidad lo mismo que hemos visto hace algunas semanas en la Universidad San Marcos. Y precisamente nuestro compañero Álvaro Cisneros se encuentra en el lugar y nos muestra cómo está la situación a esta hora de la tarde. Adelante, Álvaro. Así es, compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Federico Villarreal donde un grupo de alumnos ha tomado esta casa de estudios desde la noche de ayer. Según los estudiantes, la universidad no cuenta con docentes asignados para cada materia y muchas veces estos no están calificados para enseñar. Por ello, exigen a las autoridades ser parte del proceso de contratación de los profesores, un derecho que aseguran ellos tienen, pero que no se respeta. Y como podemos apreciar en este momento, hay un grupo de alumnos, básicamente, de primer ciclo que están exigiendo a los estudiantes que han tomado la casa de estudios que les expliquen a qué se debe esta medida que consideran justa, pero quieren entender cuáles son los motivos de la toma de la universidad que les está haciendo perder clases. Y es algo que ellos reclaman también, ¿no? Entonces, como podemos apreciar también, hay un representante de los alumnos que han tomado la universidad y está explicando las razones de esta medida de fuerza. Se sabe que la Defensoría del Pueblo podría llegar en cualquier momento para tratar de ser un mediador entre ambas partes y lograr alguna decisión para retomar las clases. Hay que señalar también que todo se ha dado con normalidad, hay tranquilidad, no ha habido actos violentos y se espera la reunión entre autoridades de la universidad y los estudiantes que están aplicando esta medida de fuerza. Vamos a tener todos los detalles en nuestra edición central de 24 horas esta noche. Adelante, compañeros. Agradecemos.